Voy a ver Le garantizo que le rezo el novenario y ella cae porque así lo presentí Voy a ver, voy a ver, voy a ver, voy a ver A esa traidita deliciosa que por el parque de flores va la cita que en la fiesta yo le di En la parranda de ayer Y hoy me la acerco con sigilo y le echo el reto pues le cuento que esta tarde a eso voy Miles y miles de traiditas re bonitas hay en nuestra cuatelinda Por donde quiera que la vista se dirige amigo mío, amigo mío tiene usted para escoger Si se decide le aseguro yo le juro que se queda en Guatemala Porque el imán de sus mujeres no se puede, no se puede, no se puede, no se puede contener Si yo salgo a pasear, algo tengo que encontrar Sale, pesca, todo va, eso sí, ni que dudar Si yo salgo a pasear, algo tengo que encontrar Sale, pesca, todo va, eso sí, ni que dudar Voy a ver Voy a ver, voy a ver, voy a ver Si esa negrita deslumbrante que recorre el remolino va a la cita que en la fiesta yo le di Y aunque no tengo ni un nen Le rezaré la letadía de San Cipriano y ella cae porque así lo presentí Voy a ver, voy a ver, voy a ver, voy a ver Si esa muñeca que ahora pasa por la tienda y la lupita va a la cita que en la fiesta yo le di En la parranda de ayer Y hoy me la acerco despacito y le echo el reto pues le cuento que esta tarde a eso voy Miles y miles de traiditas re bonitas hay en nuestra cuate linda Por donde quiera que la vista se dirige amigo mío, amigo mío, tiene usted para escoger Si se decide me aseguro yo le juro que se queda en Guatemala Porque el imán de sus mujeres no se puede, no se puede, no se puede, no se puede contener Voy a ver, voy a ver, voy a ver, voy a ver Gracias por ver el video